Escucha la siguiente historia. Tres estudiantes fallaron un examen porque no estudiaron. Hicieron un plan. Se untaron con grasa, aceite y gasolina y fueron con la profesora. Y le dijeron a la maestra, lo sentimos, no pudimos ir al examen porque estábamos en una boda y de camino de regreso el carro se nos averió. Y por eso es que estamos tan sucios como puede usted ver. La maestra comprendió y les dio tres días para prepararse para el examen. Después de tres días, fueron al examen muy bien preparados porque habían estudiado. La profesora les aplicó el examen en salas separadas y les pasó el examen que solamente tenía cuatro preguntas. Pregunta número uno, ¿Quién se casó con quién? Pregunta número dos, ¿A qué hora se averió el carro? Pregunta número tres, ¿Dónde exactamente se averió el carro? Y pregunta número cuatro, ¿Cuál es la marca del carro? Y abajo tenía una nota que decía, si las respuestas serán idénticas, será aprobado el examen. Buena suerte. A algunos la historia que les acabo de contar les parecerá cómica. Aunque no lo creo porque ya se dieron cuenta que mi especialidad no es contar chistes. Pero hazme saber en los comentarios cuál crees que fue el resultado de este examen. La verdadera intención de esta historia es hacernos reflexionar. Reflexiona. Hazte las siguientes preguntas. ¿Qué significa mentir para ti? ¿Crees que una mentira nunca te va a alcanzar? ¿Te crees tan bueno mintiendo que crees que nunca van a saber la verdad? Déjame decirte algo. La verdad siempre sale a la luz. Las mentiras no duran. La mentira dura hasta que la verdad la alcanza. Es algo para que reflexionemos, para que pensemos. No es bueno mentir. No solo porque es un pecado, sino que también refleja lo que hay dentro de ti. Te mando un abrazo. Te amo en el amor de Cristo. Y espero realmente que esta historia te haya hecho pensar. Que Dios te bendiga.